hola estamos aquí porque como veis está disponible trials rising para descargar la beta estará para jugar del 21 de febrero al 24 de febrero pero ya se puede descargar como veis yo la tengo descargada para todas las plataformas y si queréis buscarla en ps4 tenéis que ir a gratuitos a la sección de gratuitos pero como repito está para todas las plataformas para xbox one switch pc y por supuesto ps4 todavía no se puede jugar como veis no se puede jugar pero está para descargar o sea la podéis tener ya la podéis instalar para estar preparados para el día 21 va del 21 repito del día 21 al 24 de febrero bueno eso es todo y nos vemos en mi canal venga un saludo y hasta luego